Vuelo turístico espacial. La empresa estadounidense Virgin Galactic transportó el jueves a tres pasajeros que pasaron algunos minutos en el espacio, pudieron observar la curvatura de la Tierra y flotar brevemente por la falta de gravedad. Estaba impresionada por las cosas que sientes. Estás conectada con todo, mucho más de lo que esperarías. Te sientes parte del equipo, de la nave, del universo, de la Tierra. Fue increíble. Sigo deslumbrada. Se trata del segundo vuelo comercial de Virgin Galactic, pero el primero con civiles. En junio pasado viajaron altos oficiales de la Fuerza Aérea Italiana que realizaron varios experimentos a bordo. Previamente la compañía efectuó varios vuelos de prueba, incluido uno con su fundador Richard Branson en julio de 2021. Keisha Shahaf y su hija Anastasia Myers son originarias de Antigua y Barbuda en el Caribe. Ganaron su boleto al participar en una recaudación de fondos. El tercer pasajero, el británico John Goodwin, participó en los Juegos Olímpicos de 1972 y es la segunda persona con la enfermedad de Parkinson que viaja al espacio. Fue una experiencia completamente surreal. Lo más impresionante fue mirar la Tierra desde el espacio, pura claridad. Muy emocionante, surreal. Sin lugar a dudas, el día más emocionante de mi vida. La nave alcanzó una altitud de 88 kilómetros en su punto máximo para luego descender rápidamente y aterrizar en una pista en el estado de Nuevo México. Virgin Galactic vende sus pasajes en 450 mil dólares y compite con la compañía Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos, que también ofrece vuelos suborbitales cortos.